Decenas de productores lecheros de Aprolecho Osono ya aprobó al Valdivia. Junto al presidente de Fe de Leche, Juan Horacio Carrasco, y al timonel de Aprolecho Osono de Itercono, entre otros personeros, protestaron la mañana de este jueves 26 de septiembre en la entrada principal de la planta Nestlé de Osono, que está ubicada en la ruta U55 a Puerto Octay. Según sus dirigentes, esta movilización está en contra del retiro del bono de invierno hacia los productores lecheros, que los beneficiaba con 15 a 30 pesos por litro de leche, así lo señaló el presidente de Aprolecho Osono de Itercono, quien sostuvo que la protesta obedece a que los productores no recibieron respuesta de las empresas Nestlé, Surlat y Huat ante la suspensión del incentivo. Vamos a hacer llegar este descontento a los más altos directivos de Nestlé, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional en Suiza, Paul Burke, presidente de Nestlé Internacional, y creemos que si estas misivas no llegan a su fin, nosotros vamos a también manifestar nuestro descontento en Santiago. Cono indicó que las bases están muy intranquilas producto de esta situación y alegó que los precios de los lácteos son más altos que hace un año atrás. Sin embargo, en Chile no se sigue ese comportamiento y al iniciar la temporada de primavera se registran importantes bajas, mientras que en otros países como Nueva Zelanda, Estados Unidos, Uruguay, Brasil y Argentina, el precio del producto se incrementa, aseveró. En Nueva Zelanda, que tiene condiciones muy similares a las nuestras, el productor de leche en este minuto va a recibir entre 260 o 270 pesos por litro de leche. ¿Para qué vamos a hablar de China? El gran consumidor a nivel mundial en que los precios a nivel de productor están entre los 330 y 340 pesos por litro. Y suma y sigue podemos ver lo que está pasando en Argentina, en Uruguay, en Brasil, y nosotros con este precio vamos a quedar, pero por lejos, la leche peor pagada a nivel mundial. Desde Valdivia llegó una delegación de agricultores de Aprobal, encabezado por su presidente Eduardo Swanger, a su vez vicepresidente Fedeleche, quien respaldó la movilización que se replicó en otras ciudades del país. Venimos hoy día a apoyar a Osorno, somos la misma familia. La verdad es que en el sector nuestro la industria de Nestlé no existe, toda la leche viene acá. Entonces, con mucha justificación, venimos a hacer un acto de presencia, de apoyo a nuestros colegas acá y que también les afecta a productores en la zona nuestra. Entonces, venimos a ponernos a disposición de ellos para colaborar en esta manifestación que nos tiene tan ahogados. Los dirigentes de los lecheros, junto al timonel de la Federación Nacional de Productores Lecheros Fedeleche, el ozonino Juan Horacio Carrasco, entregaron una carta a ejecutivos de la empresa donde se llevó a cabo la manifestación, en la cual redactaron su petitorio. Nosotros como Fedeleche vamos a mantener el diálogo, vamos a seguir conversando con la industria. Hoy día traemos un planteamiento directamente al CEO de Nestlé en Suiza, el señor Paul Bulque, quien en su visita y en la inauguración que se hizo de esta planta nos dijo a todos los productores que invirtamos con seguridad, que ellos iban a producir productos con mayor valor agregado, que nos iban a ser partícipes de aquella cadena de valor y que invirtamos, que crezcamos, que nos desarrollemos como sector. Hoy día, lamentablemente, en lo concreto, nos está dando vuelta la espalda. Y esa es nuestra preocupación. Y no nos vamos a resignar como productores a este tipo de pago. Hoy día queremos participar de la bonanza mundial en los precios internacionales, factores que otrora, cuando estuvieron malos, sirvieron para bajar los precios a los productores nacionales y hoy día que están buenos, ni siquiera los toman en cuenta. Los productores lecheros llegaron a la planta Nestlé con pancartas referidas a la manifestación pública, con mensajes alusivos a sus demandas y luego se retiraron sin que se reportaran incidentes.